muy buenos días a todos bienvenidos a esta nueva clase bueno el día de hoy vamos a trabajar algo muy chévere y va a ser vamos a realizar una pareja que va caminando debajo de una sombrilla bajo la lluvia ellos dos van caminando y están de espalda vale entonces les voy a decir que materiales vamos a necesitar y van a hacer los siguientes necesitamos hoja blanca que sea gruesa blanca para poder para que nos pueda resistir la tinta que vamos a utilizar vale entonces necesitamos lápiz 2h taja lápiz limpia tipos vamos a utilizar pincel liner puede ser doble 0 triple 0 podemos también podemos utilizar un pincel número 3 de punta redonda vamos a necesitar la tinta china un vaso de agua una servilleta para limpiar y una paleta plástica donde podemos colocar nuestra tinta vale entonces vamos a comenzar chun 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 vamos a colocar por acá en este costado vamos a hacer una línea por acá una línea por acá listo trazamos una línea por acá y trazamos una línea por acá lo chévere de este trabajo es que lo van a poder si lo desean regalar a sus parejas algún amigo pues sería chévere igualmente es como de pareja este trabajo entonces podría ser un buen regalo entonces fíjense hago una línea acá hago otra línea acá hago está por acá mando está por acá voy a cruzar de punta a punta esta línea vale y hacemos lo siguiente y hacemos lo siguiente vamos por acá hacer esta curvita de esta forma vale y hacemos lo siguiente chun arranquemos acá hago una línea acá y bajo acá trazo una línea acá y trazo acá y por acá voy a trazar una línea por acá trazo una línea acá y luego por acá vale ahora hacemos lo siguiente borramos un poco estas linecitas de acá chun chun vamos a quitarle un poquito de fuerza y hacemos y hacemos completamos puntas chun chun y trazo línea acá trazo línea acá trazo línea acá trazo una línea acá y luego voy por acá y esta la mando por acá y esta la voy a bajar acá corto y recorto y ahora hago lo siguiente corto por acá corto por acá que estas dos líneas que estas dos puntas se nos crucen vale luego mando por acá en arco y después mando esta en arco hago arco acá y hago un arco por acá borro estas líneas las de la base lo quitamos y y acá ya nos quedaría agarguemos un poquito más este lado listo por acá ahora acá va a ir la punta de la sombrilla y por ende acá va a ir el palito cierto de donde se tiene que sujetar listo ahora vamos a comenzar con las cabezas entonces por acá vamos a hacer lo siguiente pongo un círculo pongo un círculo fíjense en que el primer círculo lo coloco en esta dirección lo coloco bajo debajo de esta línea y la otra debajo de esta línea vale entonces trazamos una línea acá en esta caída le hacemos hacemos línea por acá y por acá cierto vamos por acá y vamos a dar forma de una vez hacemos una línea por acá por acá por acá vamos por acá por acá le vamos dando forma ahora a la cabeza de la chica ya tenemos el círculo marcamos línea acá y marcamos línea por acá eliminamos un poco esos bordes que están muy pesados y vamos a hacer lo siguiente en este costado vamos a hacer un circulito y por acá vamos a hacer otro circulito por acá trazamos esta línea trazamos un cérculo más pequeño y abro acá luego trazo línea acá mando por acá y por acá recorto igualmente yo creo que se los voy a bajar un poco para que veamos bien lo que estamos haciendo listo ahora dice que salimos por acá y marcamos una línea acá y por acá marcamos y hacemos lo siguiente debajo de esta línea vamos a colocar nuestro otro brazo vale recuerden que solo estamos sacando como tal la estructura y ahorita empezamos a completar forma por acá ella lleva este cuadrito que es como una maleta acá marco línea 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 y línea vale y acá arriba vamos a colocar esta forma que esto va a ser la mano del muchacho subo un tris lo ha subido entonces vamos por acá y acá en este lado vamos a hacer esta curvita y por ende pero yo miro por acá y acá hacemos lo siguiente entonces por acá trazo esta línea trazo esta línea por acá la cierro un poquito hago línea por acá esta línea la cierro por acá 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 vamos a colocar esta línea y acá vamos a colocar esta línea linecita y por acá sacamos un poquito esta línea por acá y por acá y por acá trazamos esta línea que va a ser más larga que la otra marco acá marco por acá 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 le hago curva curva monto este cuadradito saco una línea saco una línea y marco por acá marco acá luego luego marco una línea acá abajo marco otra acá marco acá y bajo esta eso quiere decir que esta debemos acomodarla entonces primero colocamos esta y luego colocamos esto por acá ahora a la chica trazamos una línea por acá y por acá trazamos subimos y acá vamos a hacer este espacio vamos a sacar la mitad que iría por acá y vamos a hacer esta forma como una V y acá vamos a hacerle base pongamos esta línea de base para que no nos quede más largo unos pies que los otros y por acá marcamos marco marco acá lo vamos a dejar así y por acá hago lo mismo marco hago curva marco acá marco acá y marco por acá vamos a dejarlo acá por el momento caer una manchita bueno que esto lo vamos marcando y por acá va a ir como el bolso de la chica yo creo que esta cabecita la podemos ya como tenemos toda esta estructura podríamos inclinarla un poco más hacia la renta hacemos línea acá para darle base y marcamos acá y marcamos acá y marcamos acá toda la tenemos toda la estructura listo vamos a ver la voy a subir un poquito más no perdón listo ahora dice ah bueno acá en la parte de abajo va al otro lado saco por acá saco por acá corto por acá marco acá marco acá ahora vamos a borrar estos circulitos los borramos quitamos esto por acá listo por acá chan 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 y vamos a marcar nuestra sombrilla mejor hacemos punta y hacemos punta por acá y mejoramos nuestra sombrilla marcamos por acá vamos dibujando chan marcamos por acá yo creo que este lado podemos abrirlo un poco más solo lo abrimos y mandamos hasta acá recortamos abrimos y eso también se abriría un poco más recorto corto hago por acá abajo y chan me voy por acá y hago lo mismo por el otro costado marco más un poco más hacia afuera saco esta parte y esta la extiendo un poco más y marco acá ahora borramos por acá y marcamos esta parte que es la del fondo esto lo marcamos chan chan acá va a ir separado acá como con sombra y acá ahora vamos por la ropa vamos a darle un poco más de forma a este cuerpo entonces acá hacemos curva le quitamos un poquito de fuerza a esta parte ya saben para poder corregir acá iría el codo acá va línea chan chan borro acá un poquito hago curva acá marco marco una línea acá marco acá listo marco por acá marco acá y marco acá corrijo acá un poco y vamos a hacer lo siguiente marco acá una línea marco acá, marco acá y hacemos el corte de la camisa por detrás marco línea acá y marco acá marco línea acá y marco esta forma por acá por acá va esta sombra vamos marcando y por acá atrás también listo ahora listo, esta parte ya la tenemos ahora vamos acá marco por acá esto es muy básico lo que tenemos por este costado marco acá marco y por acá ver una sombra marco acá marco por acá voy a marcar esta línea y acá va a ir como la caída como una bolsa la chica yo creo y acá vamos a marcar este espacio así lo vamos a dejar acá entonces fíjense chan chan pan pan tan tan y un huequito acá vale ahora vamos a corregir las piernas de este señor entonces por acá corto corto marco por acá lo que me hace la diferencia es este corte porque acá hay una unas sombras que iremos haciendo con la tinta acá esta parte chin chin marco acá marco acá marco por acá marco y marco acá luego igual por este lado corto corto acá saco un poquito el gemelo marco por acá marco por acá marco acá marco por acá bajo acá chan 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 y acá vamos a tener unos brillos que vamos a solucionar ya al final va a ir un brillo acá en la parte de abajo ahora sí organizamos las piernas de esta chica entonces marcamos línea acá línea acá trazamos una linecita por acá y trazamos por acá ella va en medias entonces hacia este costado tenemos que reducirle para que no nos quede para que no nos quede con tobillo gordo y marco acá un poquito marco acá marco acá y acá va a separar con esta línea igualmente igualmente vamos a tomar esta línea corrimos acá bueno bueno va a esta y va esta por acá y acá va a ir una sombra que luego la vamos a hacer ¿vale? la separamos acá también tenemos que separar un poco por acá tenemos que separar esta sección marcamos por acá marcamos acá y vamos marcando ahí ¿vale? listo ahora vamos a traer con nuestra tinta ¿vale? entonces vamos a empezar con la tinta negra entonces marcamos por acá y lo vamos haciendo así como en linecitas voy marcando y vamos a marcar de paso listo vamos a ir marcando la sombrilla jugamos y vamos a preparar tinta china como lo hicimos en la en el ejercicio pasado de la chica robot sacamos un poquito de tinta jugamos un poquito como de pelo listo listo y vamos a hacer esto chan 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 con tintilla acá tan 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 cogemos tinta clara y continuamos y fundimos por acá hay que hacer que se funda un poco este cabello tomamos cinta negra y vamos un poquito de forma acá listo acá ya tenemos sombra y como que se mete un poquito acá la cabecita del muchacho y hacemos lo mismo con ella tomamos acá esta punta y por acá vamos haciendo esto tomamos yo voy marcando marco con la tinta tomo tinta un poco más clara y la voy arrastrando así en linecita hacia abajo tomo un poquito más oscura y voy marcando chan 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 tomo tinta de la clara y voy haciendo esto voy colocando para que nos quede acá esto y por acá marco y voy marcando tomamos un poquito de tinta y marcamos acá listo ahora tomo un poquito de negro puro voy a colocar otra vez por acá coloco un poquito de la tinta más clarita y la extiendo por acá para darle sombra a esta sección si les pasa esto que me quede un poquito más digamos acá esta manchita ustedes tranquilos hay que dejar secar no se me afanen que eso lo vamos solucionando con las otras capas vale entonces acá coloco tan marco tomo agua limpia y termino de extender tomo por acá y voy a empezar a manchar por acá con el tono más claro hago unas manchitas marco por acá marco por acá una manchita por acá vamos a marcar con este tono por acá que es clarito vamos a marcar este también por acá que es clarito vamos a marcar por acá marco por acá listo tomo tinta negra y voy a marcar acá listo hago una línea muy suave tomo tomo un poquito tomo por acá tomo por acá chan bajo marco esto marco acá la manito listo marco por acá marco 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 por acá marco acá marco por acá voy 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 marcando con linecitas muy suaves listo tomo tinta negra marco marco esta zona para darle fuerza al brazo tomo tomo por acá y trazo estas líneas así hay que darle un poco de trama listo listo tomo la tinta negra marco marco por acá marco por acá tomo por acá y extiendo un poquito así tomo la tinta más clara y hago hace la sensación de que está cayendo agua tomo tinta oscura abrió un poco la tinta por acá no importa extendámosla y cuando se seque le colocamos la tinta negra que hay una una gotica ahí tomamos tinta por acá y vamos rayando chun 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 tinta oscura chun 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 y Tomo por acá tinta, marco en esta sección, marco, tomo tinta de la otra, la más clarita, y empiezo a hacer estas rayas. Y por acá, coloco estas. Pura rayita hacemos. Colocamos estas líneas, que son más claritas, y vamos con el negro. Y vamos arrastrando las líneas. Y voy rayando continuamente, chon, chon. Listo, ahí tenemos una base. Igualmente acá yo marco, marco por acá, y voy a marcar estas mediecitas. Y trazo por acá, trazo por acá. O tinta, y sigo marcando. Tinta, y sigo marcando. y tomamos tinta un poco más clara y ponemos acá marcamos por acá la otra media cita Marco por acá y voy marcando. A ver, vamos a ver acá. Y marco acá. Listo. Tomamos otra vez tinta y volvemos por acá, chan, 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 un poquito de la otra y sacamos por acá y lo extendemos para darle un poquito de sombra. A este costado. Igualmente a este costado hacemos lo mismo. Vamos de la otra tinta. Y le damos sombra a este costado. Listo. Vamos marcando. Marco por acá. Y la sombrilla. Listo. Listo. Por acá marcamos una linea, acá marcamos otra. Vamos dándole fuerza a esta sombrilla. Vamos. 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 Marco por acá y marco por acá, marco acá, marco acá, marco acá, marco por acá, listo, por acá también marco una puntita, marco, chon, 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 listo, hay que dejar secar, hay que dejar secar por acá, tomo tinta, y voy a colocar una sombra por acá, tomo también otra vez tinta por acá, y vamos a marcar en esta sección, sección, marco por acá, marco acá, y vamos resolviendo, y acá colocamos una veladura, muy suave, de sombra, marco por acá, 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 y trazo acá una serie de lineas acá marco un poquito con sombra por acá unas líneas chan 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 marco por acá tomo un poco de tinta negra y volvemos a este costado listo entonces tomamos por acá tinta y vamos a colocar un poquito por acá marco por acá chan 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 marco por acá listo marco acá trazo otras líneas por acá marco por acá marco por acá marco por acá un poquito de sombra marco por acá 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 tomamos acá tinta y marcamos acá marco acá más oscuro y voy marcando echar en linecita y vamos marcando y por acá también colocamos por acá marco por acá marco por acá chan 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 y acá vamos a colocar este tono primero colocamos por acá marcamos un poquito por acá marcamos por acá listo vamos a ir un poquito por acá para que hagamos los brillos de una vez de acabado marco acá marco por acá marco por acá marco por acá y saco brillo por acá marco 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 por acá volvimos a repasar con el negro por acá marco por acá y voy trazando estas líneas marco por acá marco por acá marco por acá marco por acá Listo La cabeza también Hay que reforzar por acá Listo por acá Chan, 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 chan Marcos punticos acá Marcos acá Marcos acá Marcos por acá Vamos a marcar este costado Marcos por acá Marcos por acá Marcos por acá Marcos 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 este costado Marco línea acá, marco línea por acá y marco línea por acá. Marco espeso acá y con la línea voy haciendo un barredo. Gracias por ver el video. Marcamos un trisito por acá. Marco Marco por acá. Voy marcando por este costado. Marco por acá, marco por acá. 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 Porque tenemos que generar esta sombra. Marco por acá. 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 Listo acá, marco por acá, listo, y acá, marco con este tono, marco por acá, marco acá, listo, marco por acá, listo, ahora, marcamos con acá más negrito, y marco por acá, línea, 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 chum, línea, línea, y muy sutil, trazamos esas líneas, y acá, marco esta ola línea, cojo tinta un poco más clara, y continúo con mis líneas acá, ya está, marco por acá, 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 puntito por acá, trazo una línea acá, marco por 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 acá, Chaco por acá Marco por acá, marco por acá Vamos teniendo brillos Voy a utilizar por acá Este brillo Marco por acá Marco por acá Marco por acá Chan Marco por acá Marco por acá Listo, vamos a hacer un poco de la sombrilla Entonces subimos por acá Marcamos más este tono Acá vamos a suelir más el tono a este A este costado Marcamos por acá Marcamos por acá Marcamos por acá Y vamos a hacer unas chispitas Chispitas Así, tomamos el pincel Lo mojamos Y Miremos a ver si sale Eso Y lo dejamos un poquito Marcadito con las chispitas Como lluvia Lejamos efecto de lluvia Uy, uy Eso 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 por ahí Eso Tan Listo Ahí ya Tiene sus Sus goticas Listo Tomamos el La tinta negra Reforzamos acá Reforzamos acá Y vean Y puede Como se pueden dar cuenta Este puede ser Un trabajo Que podrían regalar A sus parejas Podría ser Un lindo detalle Para que lo hagan Y Lo puedan regalar Marco por acá Tenemos que colocarle Un trisito de brillo acá Pero En esta zona Tiene que ir Un tris Más oscuro Sobre esta base Dejamos oscurecer Un tris Marco Listo 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 Yo creo que Por acá Hemos finalizado Hemos finalizado Con Nuestra parejita De De enamorados Bueno Espero que les haya gustado Recuerden Siempre Firmar la asistencia Que es muy importante Para la continuación De los talleres Perdón Y Nunca se les olvide Dejar de Tienen que lavar Siempre los pinceles ¿Vale? Es muy importante Que los laven bien Para que no se les vaya A dañar Por la tinta Y ¿Qué más les digo? Bueno Nos vemos En la próxima clase Vamos a ver Que Podemos Ir realizando Que otras imágenes Que sean así Cortas Sean sencillas Para ustedes Que no tengan Tanto Tanto Trabajo Como lo hemos Venido haciendo Durante esta Temporada De Pandemia Igualmente También Entiendo Que ya Hemos vuelto A la normalidad Y ustedes Tienen Más actividades Por hacer Entonces Creo que esta Puede ser Una buena Una buena Forma De trabajar Dejarles las clases Ya grabadas Para que ustedes Entren Y las hagan Cuando puedan Entendiendo Que ustedes Muchos de ustedes De pronto Tienen que salir A trabajar Aparte De salir A trabajar Pues van a ir A visitar A sus amigos Familiares Bueno En fin Entonces Bueno Pues no siendo Nada más Les agradezco Por haberse Enconectado Por tomar Estas clases Y bueno Nos vemos pronto Vale Un abrazo Para todos Y recuerden Que los quiero Mucho